Esta noche en México, los que vayan al Zócalo a dar el grito, así es como ellos pensarán que se ven. ¡Viva México! Así es como los verán los demás. ¡Viva México! Y así es como en realidad se verán. ¡Viva el uso de la fuerza para poder celebrar una fiesta! ¡Viva la libertad de los rateros más poderosos y el encarcelamiento sin pruebas de los desprotegidos! ¡Viva el sueldo de los diputados! ¡Viva el robo de los gobernadores y el endeudamiento de los estados! ¡Viva el paquete de reformas cojas! ¡Viva el gobierno sin autoridad moral para impulsar reforma alguna! ¡Viva el matrimonio de las fuerzas del estado con las del crimen organizado! ¡Viva la corrupción! ¡Viva la impunidad! ¡Viva la ignorancia! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México!